Nos encontramos en una nueva instancia de la cuarentena, un poco más relajados. En realidad lo que mejora es el aislamiento en casa. Nosotros somos un pueblo que no tiene casos en este momento, hace más de un mes que no tenemos casos y aparentemente no tenemos circulación. Eso nos da cierta libertad. Pero no somos un pueblo hermético. Nuestros insumos vienen de Buenos Aires o de otros lados. Llega un camión con combustible, llega un camión al supermercado para abastecer el supermercado y esos vienen de lugares donde tienen circulación. Esto hace que cualquiera pueda contagiarse y empezar un foco de diseminación. Para protegernos de eso, lo primero que tenemos que pensar es que no sabemos de quién nos vamos a contagiar. Puede ser un amigo, un vecino, un conocido. No siempre va a ser alguien desconocido. Entonces tenemos que seguir guardando las reglas de higiene, la distancia de un metro y medio a dos de cualquiera que no convive con nosotros. Les pongo un ejemplo. Nos autorizaron a salir a caminar. Entonces salgo con mi vecina, camino a un metro y medio, las dos con cubrebocas que tape nariz, boca y mentón. Así nos cuidamos nosotros y cuidamos a nosotros. Y eso va a hacer que no tengamos que retroceder y que cada vez tengamos más permisos. Donde aparece un foco y empieza una diseminación, nos van a volver a encerrar. Eso es inevitable porque no tenemos otra forma de pararlo. ¿Cómo hacemos con los más chicos? Los cubrebocas están indicados desde los dos años. En los menores de dos no están indicados porque en realidad la fuerza que tienen al respirar no justifica y además es muy difícil dejárselos. Hay varios recursos. Uno es jugar en casa, por ejemplo, que ellos nos lo vean puesto y que entonces se los ponemos. No cuando tienen que salir, sino algún ratito hasta que se vayan acostumbrando. Otra opción es que sea un cubrebocas divertido, que tenga un dibujo, una estampa. Y la otra opción es que usen un cuellito, como los que usan, no necesariamente Polar, que son más finitos, y se los pongan hasta acá cuando están en el exterior. Cuando uno habla de las medidas de higiene, alcohol en gel, jabón, por supuesto. ¿Qué pasa con el alcohol común? No, el alcohol líquido se evapora antes de 20 segundos, entonces no inactiva el virus. Para las manos, agua y jabón, agua y jabón. Si estamos afuera y no tenemos dónde lavarnos las manos, alcohol en gel. El alcohol en gel no reemplaza el jabón. El lavado de manos es mucho más efectivo, pero si salimos a hacer un mandado o estamos en un lugar donde no nos las podemos lavar seguido, podemos reemplazarlo temporariamente por alcohol en gel. Si voy al supermercado, vuelvo, tengo que lavar toda la ropa, dejar los zapatos afuera, cambiarme, bañarme. La recomendación actual sigue siendo lavar las cosas que vienen del supermercado, después lavar la mesada donde las apoyé con agua y detergente o con agua y lavandina, pero por lo menos lavarse las manos ni bien entra y la ropa como de afuera. Si usó una campera, solo la campera, no hace falta cambiarse todo. Cuanto más nos cuidamos, menos dura, chicos. Es así. Lo que uno tiene que tener presente es que que nos den más permisos no es que el riesgo pasó. Si salen a caminar con un amigo no hay problema, pero lo que hay que hacer es pensar que ese amigo puede haberse contagiado y puede contagiarnos o que nosotros podemos contagiarlo. Entonces, los dos llevamos cubrebocas y caminamos a un metro y medio. Nos morimos de risa, contamos anécdotas, hacemos chistes, caminamos la hora que tenemos permitida y la recontra disfrutamos y no nos exponemos, ni a nosotros ni a los otros. ¡Gracias!